Hola mi gente, que bella se ve esa hojita Así es, la grandeza de la creación de Dios Mira esos colores, se unta el sol, brilla, tiene esa forma de corazón sería Y allá vamos levantando, enfocando, pueden ver la luz del sol encima de los árboles Y allá a lo lejos, a lo lejos, se ven las edificaciones en medio del bosque Aquí estábamos específicamente en la parte trasera de Vega Real Abajo está el río La Isabela, en la parte de abajo Allá está en el apartamento, el barrio llamado de los Chinos Este va en el lado de Cristo Rey para atrás Y la puya al lado Allá al fondo está la edificación, se ve toda la parte de la circunvalación para allá A aquel lado, lejísimos hasta las montañas Qué bonito todo Muy bello Aquí hay un aire espectacular Una vista bella, pueden ver hacia atrás Donde se aprecia de manera especial y bella ¡Wow! Ese buen aire queda aquí La naturaleza misma Expresando el amor de Dios hacia nosotros Gracias a todos Gracias.